Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal de cómics. De momento estoy subiendo vídeo diario, creo, ¿verdad? No me equivoco. Bueno, va bien la cosa. A ver si me siguen dejando grabar, porque necesito grabar y contarte lo que estoy leyendo, porque te va a explotar un ojo cuando te cuente estas cosas. Y lo primero, como siempre, oye, que últimamente comentáis poco. ¿Qué pasa? ¿Me estoy portando mal? ¿Estoy haciendo mal las cosas? Dímelo, por favor, porque me han bajado un poco las visitas. ¿Puede ser por mí? ¿Yo soy como soy? ¿Puede ser por mí? ¿Puede ser? ¿O porque lo que reseño no es interesante? No sé. Dímelo, dímelo, ¿vale? Ayúdame, por favor, ayúdame. Déjame un like, suscríbete. Y el sorteo, de verdad que hay poca gente en el sorteo, ¿eh? Hay muy pocos. La he cagao, bueno, la he cagao. Siempre me salen mal, pero si te toca a ti, seas quien seas, solo a España, porque no hay minuto para más, que es esta, hoy se ve mejor, creo, ¿vale? He movido el foco, se ve mejor, el Deadpool, Portal Excursiva, tal. Akira, gracias por no ayudarme. SalvaSpin, gracias por no ayudarme. En el retweet. Gracias, ¿qué esperabas, Java? Pero bueno, hoy tenemos, pues es que, joder, el DC Black Label. Es que, ah, está bien, está bien, pero es Diana, ¿de acuerdo? Aquí lo van a traducir, creo que como Tierras Muertas, Herdead, Tierras Muertas, lo traducían, no sé, esperemos que sea la traducción buena. Y os voy a ser sinceros, no leo mucho de Wonder Woman. No he leído, no he leído mucho, he leído la Trinidad, que ya la reseñamos en el canal, y algo de Lear a la Justicia, algún evento que sale ella, tal cual. Pero yo no he leído Wonder Woman en sí, ¿vale? No he sido de leer Wonder Woman. Me he intentado meter las etapas buenas, pero por el flux no lo he hecho. Pero cuando vi esto, digo, voy a ver este Black Label, no está... Esto, el nuevo vértigo, la nueva parte de DC, bueno, es nueva, bueno, que no es nueva, vértigo, esto es vértigo, esto no es nuevo. Esto lleva ya 20 años inventado, pero creo que 40, da igual, o 30, da igual, da igual. Vamos a ver quién nos presenta, esto va a ser molón, esto va a molar. Y joder, me gusta porque me gusta lo apocalíptico, pero tengo una cosa, cuando salga, en España, te lo voy a reseñar antes, pero esto va a salir aquí, y seguramente que... esto sale una pasta, ¿eh, hermano? Es una grapa pequeña, te va a costar entre 12 y 15 euros. Y luego creo que nos van a hacer en tomo, ¿vale? O sea, van a sacar las tres grapas en tapadura edición cartoné, y luego te van a sacar un tomo edición cartoné. ¿Qué necesidad hay de sacarnos el dinero? Pero bueno, la historia está muy bien. Zona posapocalíptica, nos cuenta cómo nació en Temistira la princesa Diana, pero nada, dos paginitas, ya sabemos la historia, ¿no? Aunque no hayamos leído de Wonder Woman, no nos da cuenta, no pasa nada. Y bueno, de repente Wonder Woman reaparece en un mundo que ha caído una bomba atómica, bueno, había caído una bomba atómica, ya se desmanece, y despierta unos años después, y se encuentra con que la humanidad está luchando, pero claro, es Wonder Woman. Wonder Woman lucha por la libertad, es una heroína, lucha por la humanidad, que es lo que le ha enseñado, lo que ella siente, ¿no? El luchar por la humanidad. Y se encuentra con unos bandidos que, bueno, la medio secuestran, la llevan a la cárcel, a unos calabozos, y entramos en un terreno, espacio, un rollo Planeta Hulk. No es un Planeta Hulk, porque, bueno, no es en el espacio exterior, pero es un coliseo, donde la meten a luchar contra bichos, contra, bueno, contra bichos no, perdón, contra Chita, Chita, se pronuncia Chita, Chita, Chita. La que va de tigre, ya sabe Chita, pero es que no es ella, está mutada, tiene un tigre en la mano, la han transformado, tiene más dientes, una aberración, la han comido como el cerebro, la han amenazado y se tienen que pegar. Y en ese momento es cuando vienen los monstruos, vienen los monstruos, se meten, Wonder Woman le salva a todo el mundo, y, bueno, Wonder Woman, tú eres la nueva líder. ¿Os suena? ¿Paneta Hulk os suena? ¿No? Parecido razonables. El dibujo está guay, es un dibujo que no me suelo gustar, pero el dibujo está bastante guay, o sea, no suelo leer cómics con ese dibujo, yo voy a la tienda, abro las páginas y diría, mmm, tal, pero me ha gustado, me ha gustado, porque que yo te diga que no me atraiga el dibujo no quiere decir que sea malo, ojo, ¿vale? Porque a veces me dicen, no, tío, el dibujo es buenísimo, pero es que tú has dicho que no te gusta. Bueno, no me atrae, no me atrae visualmente. Vale, pero no he dicho que sea malo, no me atrae, ¿vale? Entonces, no es malo. El sillón tampoco es malo, porque un planeta Hulk, planeta Hulk, flipas, a mí me encanta el planeta Hulk. The Hulk es brutal, ese momento es brutal, tío, y en Sundar, Sundar se llama, Sundar, Sundar, brutal, brutal, o sea, me encantó, tío, me encantó. Y, joder, esto me ha encantado. De momento solo he leído la primera grapa, pero te reseño esto, ¿vale? Para que sepas por dónde van los tiros, porque aquí ya depende de ti, lo quieres comprar, lo quieres comprar, lo quieres leer en digital, mmm, 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 ya sabemos lo que hay con digital, primero lo lees, luego lo compras. Vale, que bueno, que solo os he hecho medio spoiler, sabéis que aquí no hago spoiler, pero bueno, como es una grapa, serán tres como todo, pues luego ya la historia avanzará, bueno, imagino que se hablará del mundo, aunque no te contar el spoiler es más importante, ¿eh? O sea, quiero decir que te he contado la historia, pero es que hay un momento clave, hay un momento que va a un edificio y se encuentra ahí una cosa, casi, ¿has visto? Me ha faltado poco para decírtelo, que ese momento es clave, tío, o sea, hay un... Es que es clave, es un momento brutal, ¿de acuerdo? Que lo tengas que descubrir tú, tengas que leerlo tú. Sin más. O métete a Discord y te lo cuento, ¿eh? Anda, publicidad de Discord. Chicos, que nada, que estoy súper cansado hoy, estoy hecho polvo, es tarde, es por la tarde, pero quería grabar para así mañana a la mañana no tener que hacerlo apresurado, mal, tal cual, ya está. Nada, no sé, espero en los comentarios, tío, no sé qué pasa últimamente, puedo ser yo, ¿eh? Puedo ser yo, confieso que no soy muchas veces el mejor youtuber del mundo, aunque llevo años, a veces, pues eso, yo que sé, temporadas, aunque no estoy mal en el momento, pero yo que sé, temporadas, que muchas gracias, no te voy a liar más, ya vale, de vídeo, ¿vale? Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.